El recuento de células sanguíneas es la determinación del número de células que tenemos en la sangre por unidad de volumen. Se puede realizar por métodos automatizados, como es el caso de los citómetros, muy utilizados en el ambiente sanitario, o por métodos manuales mediante el uso de microscopio, con las cámaras cuentaglóbulos o hemocitómetros muy utilizados en investigación. La cámara Neubauer es una cámara cuentaglóbulos que permite determinar al microscopio el número de células por unidad de volumen de un líquido, que en el caso de la sangre podría ser, por ejemplo, el número de eritrocitos por milímetro cúbico. Se trata de un portaobjeto de vidrio grueso atravesado por unos surcos transversales y longitudinales que dividen a la cámara en cuatro zonas. Dos zonas laterales, donde se apoyará el cubreobjetos, y dos zonas centrales, donde se depositará la muestra de sangre y se podrá realizar el recuento celular gracias a la existencia de una cuadrícula visible al microscopio. La altura de la zona lateral de la cámara difiere en 0,1 milímetros de altura de la zona central, de modo que si miramos la cámara de perfil detectaremos esa diferencia de altura. Un dato importante a tener en cuenta para calcular el número de células en la muestra. La cuadrícula que encontramos en la zona central de la cámara nos permitirá hacer el recuento de células. Vista al microscopio, presenta un aspecto de cruz en la que se puede diferenciar nueve cuadrados, de los cuales los más importantes serán el cuadrado central y los cuatro cuadrados laterales. En el cuadrado central es donde se realizará el recuento de eritrocitos o glóbulos rojos. Se trata de un cuadrado de cinco cuadrados por cinco, divididos cada uno en 16 cuadrados pequeños. Los cuadrados laterales se utilizarán para el recuento de leucocitos o glóbulos blancos. Cada uno de ellos está dividido en 16 cuadrados pequeños. Una vez recibida la muestra de sangre en un tubo anticoagulante, lo primero que se hará será invertir el tubo suavemente para la homogeneización de la muestra. Hay que tener en cuenta que los eritrocitos son muy abundantes en la sangre, por lo que mediante una dilución de la muestra facilitaremos su recuento. Para ello utilizaremos el reactivo DACI, un líquido isotónico que evita la lisis de las células y que contiene formaldehido, que actúa como fijador celular, y citrato sódico como anticoagulante. En un tubo limpio haremos una dilución 1-200 poniendo 995 microlitros del reactivo DACI y 5 microlitros de sangre, mezclando nuevamente con suavidad para su homogenización. Tras realizar la dilución y con la cámara limpia, colocaremos un cobroobjetos en su superficie. Con una pipeta se tomarán 10 microlitros de la muestra de sangre diluida y se depositará poco a poco en la zona central de la cámara, apoyando la punta de la pipeta en el lateral superior o inferior del cubreobjetos e introduciendo la muestra con suavidad para evitar que ésta se desborde o que se produzcan burbujas. Es recomendable mantener cierta inclinación entre la punta de la pipeta y la cámara para facilitar la entrada de la muestra por capilaridad. Una vez depositada la muestra en la cámara, ya podremos observarla al microscopio. Empezaremos por el objetivo 4x para localizar y enfocar la cuadrícula central y comprobar que la distribución de las células es homogénea. Tras realizar el enfoque, se irá cambiando de objetivo para poder observar las células a más aumentos, realizando únicamente el ajuste del enfoque micrométrico. Para un buen recuento celular, se recomienda contar las células contenidas en 80 cuadrados pequeños y calcular su media. El criterio a seguir será contar las células que queden en el interior de cada cuadrado pequeño y las del margen superior y derecho. Para calcular el número de eritrocitos por milímetro cúbico en nuestra muestra, hay que tener en cuenta el volumen de cada cuadrado pequeño. Puesto que tienen una superficie de 0,0025 milímetros cuadrados y la altura de la cámara sabemos que es de 0,1 milímetro, el volumen de cada cuadrado pequeño será de 0,00025 milímetros cúbicos. Por lo tanto, ya podemos saber cuántos eritrocitos por milímetro cúbico tenemos en nuestra muestra diluida. Si a este resultado lo multiplicamos por el factor de dilución aplicado, obtendremos el número de eritrocitos por milímetro cúbico que tenemos en nuestra muestra original. Los valores normales de eritrocitos en humanos están en torno a los 5 millones por milímetro cúbico de sangre. El recuento de leucocitos se realizará del mismo modo que el recuento de eritrocitos. En este caso utilizaremos el reactivo TURC para diluir la muestra. Se trata de un líquido hipotónico que contiene violeta de genciana para teñir ligeramente los glóbulos blancos y ácido glacial para alisar los eritrocitos. El número de leucocitos en sangre es menor que el número de eritrocitos, por lo que la dilución utilizada será menor. En este caso haremos una dilución 1,20, añadiendo 950 microlitros del reactivo TURC y 50 microlitros de sangre. Una vez depositada la muestra en la zona central de la cámara, el recuento de leucocitos se hará en los cuatro cuadrados laterales. Para un buen recuento celular se contarán los cuatro cuadrados en su totalidad, siguiendo el mismo criterio que en el recuento de eritrocitos. y se calculará su media. Cada cuadrado lateral tiene un milímetro cuadrado de superficie, por lo que su volumen será de 0,1 milímetros cúbicos. Así podremos calcular el número de leucocitos por milímetro cúbico en la muestra diluida, que multiplicado por su factor de dilución nos dará el número de leucocitos en la muestra original. Los valores normales en humanos están entre 5.000 y 11.000 leucocitos por milímetro cúbico de sangre.